La rola está chico, pero el pinche balé, el balé de los querubines marihuanos de la arena de la ciudad de México, tiene puta madre, el balé. El pinche balé, 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 el pinche balé. El pinche balé, el pinche balé, el pinche balé. El pinche balé, el pinche balé, el pinche balé. El pinche balé, el pinche balé, el pinche balé, el pinche balé. Cuando te pones mío, a huevo la caca 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 Cuando te pones malsas Cuando te pones mío, a huevo la caca ¿Y qué vendieron a mi picoreño? ¡Oh, no llega! ¡En mi mamá ya me ha sacado! ¡A dónde te pones, poiché, miyota! ¡Y qué pasó! ¡A saltar la picharena de la ciudad de México! ¡A ver, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A ver, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oooh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y si tomas tequila, le pones muy en la mía. Y si tomas cerveza, de la mente bien quiesa. Y si tomas modelo, te pones muy bien. Y si tomas corona, la ría ya no te funciona. Y si tomas tequila, le pones tu cuate. Y si te pones feo, de nuevo te mira. Y cuando te pones feo, cuando te pones feo. ¡Estamos siendo felices! 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 ¡Dejáis un aplauso para recibir a los maestros del mercado pesado de México! ¡Lembros y Lenks están aquí con nosotros!